¡Ale, me llamo porfa! ¡Ale, vale! ¡Ale, vale! Al teléfono, los 2, 2, 2, 1, 4, 4, 13, 41 Y en los 2, 5, 4, 4, 13, 42 A esta hora, nosotros somos decentes ¡Qué caras somos decentes! ¿Con quién hablo? Hola, mi carita, la son Karina ¡Karina, qué linda, preciosa ella! ¿Qué? ¿Dónde llamas? Gracias. 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 Gracias.